Una reforma al reglamento de los fondos de pensiones y normas que impactarán las jubilaciones de los colombianos se está tramitando subrepticiamente en un proyecto de ley de reforma al mercado de capitales. Juliana Ramírez. Mónica, en total son 14 artículos que tocan el régimen de pensiones sin que este sea el tema central de la iniciativa legislativa, razón por la cual la Corte Constitucional ha tumbado dos minireformas anteriores y hay quienes están pidiendo suprimir estos artículos antes de que lo vuelva a hacer el tribunal. Una minireforma pensional subrepticia se está tramitando en el Congreso de la República a través de 14 artículos incluidos en el proyecto de ley 413 sobre mercado de capitales. Los fondos de pensiones son estratégicos en el mercado capital, son 316 billones, son inversionistas importantes en infraestructura, son inversionistas importantes en sector salud. La iniciativa que tiene como autores a la senadora del Centro Democrático María del Rosario Guerra y al exministro de Hacienda y hoy codirector del Banco de la República Alberto Carrasquilla pretende flexibilizar las reglas de inversión de los fondos privados de pensiones y permitir la contratación de terceros para gestionar los portafolios. El problema es que las AFP tienen que remunerar a estos intermediarios y eso puede traducirse en costos administrativos ocultos que reducen la rentabilidad neta para los cotizantes y por lo tanto se traduce en una menor pensión. También se busca modificar la forma en que se remuneran las AFP, pues si se aprueba el proyecto los fondos privados podrán cobrar un porcentaje de los rendimientos financieros. Para las personas que ya están por alcanzar su edad de retiro se va a traducir también en costos administrativos que le reducen su pensión porque no solamente tienen que pagar no solamente pagaron sobre lo que cotizaron sino que ahora van a tener que pagar sobre las rentabilidades que sus portafolios generen. Adicional, se pretende que los riesgos de longevidad y jurídicos que cargan los fondos privados sean asumidos por el Estado a través de un patrimonio autónomo y que las AFP puedan administrar los recursos del Fondo Nacional de Pensiones de Entidades Territoriales, FONPET. Congresistas del Partido Verde radicaron una proposición para que se eliminen los artículos pensionales del proyecto de mercado de capitales. Cabe recordar que cuando el gobierno ha intentado incluir minireformas pensionales en proyectos como el Plan Nacional de Desarrollo y en decretos como el de emergencia económica la Corte Constitucional se los ha tumbado. La Corte Constitucional, entre otras cosas, ha dicho que todo lo que tiene que ver con pensiones tiene que guardar unidad de materia y en este caso es muy discutible que esa unidad de materia exista estando esos artículos allí en un proyecto de ley sobre capitales. En la discusión de este proyecto de ley también se deberá estudiar la conveniencia de modificar el gobierno corporativo de colpensiones pues se habla de la necesidad de miembros de junta independientes cuyo porcentaje será definido por el propio gobierno. Inicialmente el proyecto de ley también contemplaba el inicio de la privatización del Fondo Nacional del Ahorro y volver embargables recursos de subsidios como ingreso solidario. Pero esos dos artículos fueron sacados en la discusión pasada.